Hola, mi nombre es Patricia Morán y te voy a mostrar hoy un ejercicio que puedes usar con el snorkel, muy fácil. Aquí vamos a practicar lo que es la rotación, lo que es la abrazada. Una abrazada, ¿cómo debe de ser? Debemos hacer el jalón hasta atrás. Muchas personas hacen el jalón a medias y no lo llevan hasta atrás, no debe de ser. Y bueno, esto es una herramienta muy buena porque, pues bueno, vas a evitar estar dando las vueltas de la cabeza para sacarla y te va a ayudar también mucho con la respiración. Me lo voy a poner para que veas más o menos cómo funciona esto. Lo pones. Gracias. 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 Gracias.